¡Sigue con la Chabela! ¡93.9 BM! ¡Porque está como quiere! La 1-53 ¡Sigue con la Chabela! ¡93.9 BM! Lastimar o utilizar a hijos, familiares o personas allegadas como instrumento para causar daño y dolor a la pareja es violencia vicaria y constituye un delito. Las y los diputados, legislamos... México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Estás escuchando XHYP, La Chabela, en el 93.9 de frecuencia modulada, con 25.000 watts de potencia, desde Avenida Juárez 703 Oriente, Zona Centro, en Ciudad Mancetamaulipas, México. Teléfono y saluda, 2-32-35-18. Escúchanos en Internet, www.ort.com.mx. La Chabela, una emisora más de organización radiofónica tamaulipeca. Unimos al mundo por medio de la radio. O-R-T-U-N-I. ¿Sabía usted que, si usted se entera que su pariente o amigo es un fitófago, no debe asustarse? Lo que pasa es que esa persona se alimenta de plantas, o sea que es un vegetariano. En ORT, unimos al mundo por medio de la radio.